Hola amigos de CNT Sports, ¿saben lo que es la bailoterapia? La bailoterapia es una opción saludable y divertida que ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, sin importar el límite de edad. Escuchar música siempre va a ser muy estimulante para nuestro organismo y en el trabajo de la bailoterapia se mezclan dos actividades, bailar y escuchar música como parte fundamental. El baile es una de las terapias más antiguas que da excelentes resultados, quemar calorías y liberar el estrés. Un punto para la bailoterapia, no tiene límite de edad, puedes practicarlo desde los 9 hasta los 99 años y tampoco sexo que lo identifique. Una clase de bailoterapia puede durar una hora o hasta que el cuerpo o el grupo aguante. Estas son las recomendaciones de CNT Sports para una vida saludable.